AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS CREANDO FUTURO AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS, SCL, llevó adelante una serie de 14 jornadas a campo, desarrolladas en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba, en las cuales se brindó información gratuita, de alta calidad técnica y sin influencias comerciales, a un total aproximado a los 2.000 productores. Esta tradicional metodología de capacitación, sin costo para los productores, fue implementada por la cooperativa hace ya varios años y se enmarca en las políticas de promoción del valor agregado cooperativo, BAC, que AFA SCL despliega en beneficio de sus asociados. Los AFA a campo tuvieron lugar entre los meses de febrero y marzo de 2015 en las localidades de Marco Juárez, Piamonte, Salto Grande, Cañada de Gómez, Casilda, Tortugas, Villa Eloisa, Arteaga, María Juana, Firmat, Honcativo, Humboldt, Las Rosas, Los Cardos y Gualeguay. En la mayoría de los casos, las jornadas se basaron en una recorrida a campo de ensayos, preparados por integrantes del Departamento Técnico de AFA y charlas técnicas brindadas por especialistas de INTA y facultades de agronomía. Creo que nos podemos sentir muy satisfechos. Realmente la convocatoria ha sido muy buena. Gracias a Dios es la convocatoria que nos tienen acostumbrados los productores socios de la cooperativa a concurrir a los eventos que se van desarrollando. Hemos podido visitar varias localidades donde tenemos la red de ensayos de cultivares de soja, la red de ensayos de híbridos de maíz y realmente los cultivos no escapan a la realidad de lo que son las producciones de este año que ha sido acompañado por condiciones ambientales muy favorables y realmente los ensayos están muy buenos para que el productor pueda observar los máximos potenciales de los materiales que hoy están ofertando cada uno de los criaderos que participan en la red. La red de este año cuenta con alrededor de 13 sitios de soja y 26 sitios de maíz. Si Dios quiere vamos a tener información sobre cada una de estas localidades. Creo que esa información va a ser lo suficientemente sólida para elaborar las recomendaciones para la próxima campaña.